El Archivo General del Estado de Hidalgo se encuentra en un edificio con una arquitectura neoclásica que fue construida a finales del siglo XIX. Esta bella edificación cuya fachada se encuentra tallada a mano, fue utilizada durante la década de los años 70 y 80 como una vecindad, hasta que en 1980, tras la emisión de la Ley Orgánica del Archivo Histórico, inició la restauración de dicho inmueble, concluyendo en 1987 con los trabajos de acondicionamiento del edificio, para inaugurar en el mismo año de manera oficial el Archivo General del Estado de Hidalgo. Esta institución se crea con el objetivo de organizar, administrar, conservar, resguardar y difundir los documentos que forman parte del patrimonio de esta institución. Es aquí donde se encuentran resguardados los documentos del Poder Ejecutivo. Cuenta con diferentes áreas de investigación. En la hemeroteca se pueden consultar los diarios oficiales, periódicos y otras publicaciones que dan registro a distintos hechos cotidianos e históricos ocurridos en Hidalgo. Este material puede ser consultado con fines de investigación y la reproducción de estos documentos se puede solicitar. Otra área importante es la imprenta, la cual fue la primera del Estado de Hidalgo y tiene más de 100 años de antigüedad. Aquí se realiza de manera artesanal el periódico El Escribano. Esta publicación sigue vigente y es impresa mensualmente. En la fototeca se resguardan cientos de fotografías antiguas que abordan temáticas de vida cotidiana, cultura, arte, minería, política, monumentos arquitectónicos y deportes. El Archivo Histórico del Estado de Hidalgo también cuenta con áreas expositivas que sirven como un medio de difusión y exposición de su acervo documental y fotográfico. Se encuentran expuestos documentos que registran diversos sucesos históricos acontecidos desde mediados de la época colonial en Hidalgo hasta la época de la expropiación petrolera. La entrada es gratuita y está abierta al público en general. Ven y conoce la historia del Estado de Hidalgo. Hidalgo de Hidalgo. Gracias por ver el video.